Opa Ey Memo ya párale no Por favor Estamos trabajando Memo respeta Si como no va a estar todo listo A su tiempo no se preocupe Gracias Ya Nos encargamos de ti Si gracias Gracias y hasta luego Vas a ver Horacio Ya eh Te vi, me aventaste los papeles Oye pero también no dejaste hablar en el teléfono mano No, tu eres el que empezó con esto, estamos trabajando No, 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 yo estaba en el teléfono Memo Y no me dejabas hablar con el teléfono Me dan ganas de dispararte Oye yo también, créeme Ah si? Tu eres el que empiezas Y por qué no arreglamos esto de una manera deportiva Como? Te reto, paintball Paintball Memo por favor Trato hecho Si quieres está bien Perfecto No tengo miedo, que lo hacemos Vamos Vamos Que es lo que se necesita para este deporte Bueno, empezando con una pistola marcadora Esta pistola va a disparar bolas de pintura Que al impactar se rompen dejando una mancha La pintura es biodegradable No es tóxica Y no hay que usar limpiador Una vez teniendo todo lo necesario para la protección del cuerpo Nos disponemos al combate 3, 2, 1 Te levantas Horacio, buen trabajo Quedaron resueltas todos nuestros problemas Amigos, como siempre Good job ¡Hollywood Sports!